El nuevo decano del Colegio de Abogados del Cusco, Mike Pilares, una vez transferida el cargo, que asumirá desde enero del 2021, manifiesta que impulsará el tema de la auditoría a la gestión anterior, que preste servicios, digitalizará el cobro de las cuotas mensuales con la finalidad de transparentar información. Bueno, ahora nos queda hacer el trabajo de transferencia y finalmente ya el tema protocolar, que debe ser los primeros días de enero, pero más allá de eso, lo que nosotros vamos a hacer como primeras acciones es en principio el tema de la auditoría. Nosotros lo hemos señalado ya, tenemos que sincerar información y eso es muy importante para que los colegas conozcan, pero también a la vez es importante poder tener un medio, un canal de comunicación con los colegas abogados y esto tiene que trasuntarse también con nuestra página web, nuestra página web del Colegio de Abogados tiene que ser una bien amigable si se quiere, que pueda comunicar, que pueda transmitir información y sobre todo que pueda brindar servicio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Tenemos el tema de la firma digital y pues con este instrumento nosotros vamos a tener que enviar los certificados, por ejemplo, de habilidad a través del correo electrónico. Tenemos que virtualizar el trámite de los pagos de las cuotas mensuales porque hay que manejar con transparencia los fondos de los agremiados, no tenemos que temerle a ellos, necesitamos transparentar ese trabajo. Logrará recuperar la representatividad que tenía como institución a nivel nacional, como la reforma constitucional donde tocará temas regionales y defenderá otros hechos de importancia regional. Desde el colegio se pronunciará sobre distintos temas del ámbito regional porque el Colegio de Abogados se caracterizó por defender y pronunciarse como ente de ontológica. Nuestro compromiso también es lograr recuperar el espacio que nosotros como institución hemos perdido y esta es la representación social frente a la problemática que aqueja el ámbito local, regional, pero también nacional. Temas como por ejemplo la reforma constitucional que nosotros vamos a emprender, vamos a convocar a los mejores cuadros de nuestra localidad, pero también del país, para efectos de poner el debate, el análisis, a ver qué conviene realmente al país. Si es importante hacer una reforma de repente parcial o esto total, nosotros lo vamos a abordar y desde el colegio daremos esos pasos. El Colegio de Abogados tiene que estar a la vanguardia y siempre acompañando. El Colegio de Abogados no puede ser una institución que entorpezca, obstaculice, sino que coordine, que articule, que promueva y que finalmente sea el soporte de la sociedad en el tema jurídico. Eso es de primera mano. Y donde hay que denunciar, bueno, pues hay que hacerlo también, porque eso es parte en todo caso de la esencia de un colegio profesional. Entonces nosotros vamos a también emprender todo eso. Mira, como en toda profesión, también en el caso de los colegas, pueden darse situaciones de malas prácticas, en efecto, en efecto, pero también pueden darse situaciones de abusos o excesos en contra de los colegas abogados. Y para eso el colegio también va a ejercer su función y va a respaldar, pues realmente, y en este caso a efectos de que no sucedan ese tipo de situaciones, nosotros vamos a articular esfuerzos con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Policía, que somos los operadores encargados de que el sistema de administración de justicia funcione.